Hugo Devana nació en Argentina. A los 11 años debutó en televisión. Estudió teatro, danza clásica, jazz y se especializó en dirección actoral y producción. Trabajó en comedias musicales como Cats, Jesucristo Superstar, Mágico Burdel, Incari, Danza Abierta de 1982, entre otros. Hugo Devana es un hombre de comunicación. Llegué en el 99. En el país lo que más me llamó la atención es la calidez de la gente. He trabajado en República Dominicana, he trabajado en Perú, he trabajado en Colombia, en Estados Unidos. Y mis conclusiones de Hugo Devana son muy sencillas. Es un fabuloso y espectacular productor y una gran persona. Él va a decir lo que piensa, él le va a decir a los concursantes de verdad lo que piensa y lo que cree. Y los consejos que le va a dar van a ser un evangelio. Yo lo que espero de los participantes es que hagan todo el esfuerzo. Yo les advierto que si alguien viene con esa guachafita de pasarla lo mejor posible, o tratar de pasarlo, o viene por otro tema, que no sea el baile, y ser un profesional... Acá está listo, acá está listo.